De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Bendiciones en el Señor La buena nueva de Cristo la tenemos en el Señor Que es esa buena nueva que es esperanza Que es amor, que es luz En las tinieblas Que es paz en la violencia Que es amor en la discordia Que es paciencia en la intolerancia Eso es lo que estamos viviendo hoy Eso es lo que vamos a vivir mañana Eso es lo que tenemos que vivir Con el Señor a nuestro lado Así que en oración Para que el Señor haga lo que tenga que hacer En su tiempo Y nosotros pongamos nuestro granito de arena Con el amor Con la paz Con la unión Con el respeto Con eso es lo que tenemos que entregar Que lo demás no es problema Lo demás Pero tú lo entregas Lo reciben bien No lo reciben tú lo hiciste Pero con alegría esperanzadora No triste ni pateando las piedras Sino que con los ojos fijos en el Señor Y hemos dicho que comenzamos el mes Terminamos el mes a mediados mes Oración, oración Oración Si es lo único hermano, hermano querido Hoy día oremos y nos dice Ven Espíritu Santo Espíritu de esperanza Cuando me parezca que todo está perdido Cuando piense que ya no podré cambiar Ven Espíritu de esperanza Cuando me parezca que la civilización del amor No es más que una utopía Ven Espíritu de esperanza Ven Espíritu de esperanza Cuando me canse de luchar Ven Espíritu de esperanza Me emociona Me emociona Hermana Me emociona Como Hoy día necesitamos esta oración Ven Espíritu de esperanza Cuando me parezca que está todo perdido Cuando piense que ya nada puede cambiar Ven Espíritu de esperanza Cuando parezca que la civilización del amor No es más que una utopía Ven Espíritu de esperanza Cuando me canse de luchar Ven Espíritu de esperanza Le vamos a pedir aquí A esta palabra de Dios Que es la que nos da Que nos ayuda Y nos da la esperanza Ajá Sí, la emoción va Pero la alegría viene Porque es una esperanza con apellido Esperanza Alegría Esperanza Adora En el triunfo del Señor Y mira Como nos dice aquí En 2 Timoteo 4 Predica la palabra Insiste a tiempo y a destiempo Corrige Reprende y exhorta Hazlo con mucha paciencia Y conforme a la enseñanza Porque vendrán Tiempo En que los hombres No soportarán La sana doctrina Sino Que llevados De sus propios deseos Se rodearán De multitudes De maestros Que les dirán Palabras Alagadoras Apartarán Los oídos De la verdad Y se desviarán Hacia las fábulas Palabra Palabra De Dios Realmente Hermano Hermano Querido Esta palabra Está escrita Cuanto Y dice Que esta palabra Es retrógrada Que esta palabra No vale Esta palabra Es de hoy Predica a tiempo Y a destiempo Esta palabra Para reprender Exhortar Reprender Decirle No está bien No vamos por ese camino Esas leyes No son Con paciencia Pero decirlo Y dice Porque vendrá El tiempo En que los hombres No soportarán La sana doctrina Aquí lo dice Los hombres No soportarán La sana doctrina Que es lo que están Haciendo hoy día No soportándola Tratándola De bajarla Tratándola De sacarla Eso es lo que está Pasando hoy Aquí En mi amado país En el tuyo Y en el tuyo En todos los países Y aquí Estamos viviendo eso Por eso dice El Señor Que prediquemos La palabra A tiempo Y a destiempo Nos quieran escuchar O no nos quieran escuchar Pero hermano Hermano querido Más que la palabra De boca Hagámoslo con acciones Tenemos que decidir algo Lo decido En el nombre Del Señor No pensando En lo que la masa O el vecino Me lo pidió Así que hermano ¿Qué les puedo decir? Oremos Con esa oración De la esperanza Y digámosle Señor Ven con tu bendición Para poder salir adelante En este camino Difícil Pero no imposible Porque tú vas con nosotros En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso Por eso Yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que Él ha hecho Conmigo Por eso Hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él ha hecho conmigo Porque yo levanto mis manos para bendecir para bendecir su nombre y para que él ha hecho conmigo Gracias por ver el video